Estamos llegando Ahí va cayendo un grupo al lado ¿A dónde? Ay, me están mirando Me miró ¿A dónde? Por acá, un Sniper, un Sniper Hay una aquí conmigo, se tiró Le tiró un ataque viejo Me salvaste ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él sale, él sale, nada más que sin armas Arriba, arriba Ahí está el mago Ahí está el mago Aquí está la caja Ahí están cruzando Ey, escucho gente Escucho gente que viene subiendo Ahí está el mago Con otro ataque, UAB A veces se lo tiró Sí, 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 tíralo Allá va uno, ve Aquí conmigo Son dos, son dos Ahí está el mago Yo creo que tiene una gasolinera Sí, ya lo vi Voy por él Espérate Me da unión, me da unión, me da unión, me da unión Me da unión, me da unión, me da unión, me da unión Está quebrado, está quebrado, está quebrado, está quebrado Está quebrado, está quebrado Buena Si me pueden revivir Gracias Alguien abrió puertas fuertes No sé Todavía ellos pueden caer aquí La caja de ellos está viva No, ya se fue, ya se fue Hostile UAV, overhead. ¿Dónde? Lo vi. Ya. ¿Lo mataron? Ah, vi disparando a mi. Ah, vi. Acá está cayendo más. Sí. No tenemos nada. No hay una tienda ahí. No hay una tienda portátil por ahí. Ahí hay más. No hay una tienda portátil. Eso es justo y necesario. Yo también. Y recuerden el man que había ahí. Ahí hay gente. Ahí hay guabanco. A la izquierda. ¿Dónde? Ahí ve. Mira estos manes que están llegando acá. Hay un árbol que está... ¡Ey! Haz el tuyo, Javier. ¿Lo mataste? Te cubro atrás. Estoy atrás tuyo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Ah, y le hubiera puesto a cantar, loco! No me marcó nada. No me marcó nada. Aquí hay gente. En verde. Por aquí había gente en ante. Hay que ir, hay que ir Vamos por el puente, por la calle, ya no se, ya nos metimos aquí Ahí está, ahí está al frente Sniper ¿De dónde? De la derecha Su fusil mío Aquí está, ve, te tiró ahí Hey, yo tengo, alguien tiene... Counter, yo ahí vi, tengo Tira, tira, tira el counter, tira el counter No, 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 mira Ojo, me están disparando de por ahí al fondo, de por allá Mira Y de la derecha hay gente Espérate, 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 no lo estoy viendo, yo le pego, yo le pego, yo le pego con la pistola Vienen de por acá, vivo, mira, ve, están reviviendo gente allá, están reviviendo gente allá, están reviviendo gente acá, estoy poniendo acá Miren para acá muchachos, que viene gente acá Ahí voy a tirar un deploy cover para que la usen, tienen esa vaina Acá de mi lado hay gente vivo Ahí voy a tirar un Ay, a la verga, Javi De acá de mi lado hay gente guerreando para que sepan No, tranquilo Tengo ganas de revivir a Javi, pero es arriesgado Si Porque está todo el mundo ahí Ay, aquí hay un más agachadito, ve Ahí está, ve Ahí está, ve Suave, no le dispares, no le dispares Tienes UIV, no? Yo no tengo nada Me están mirando a la izquierda, me están mirando a la izquierda Por aquí hay uno, por aquí hay uno Me están mirando a la izquierda, a la izquierda, por aquí Va a venir con el mí Ya no lo veo Pero está por aquí, no tengo más gas Acá mata uno, pero hay otro Acá mata uno, pero hay otro Ahí va Vienen por mí, vienen por mí, VIVIER Soy yo, idiota Soy yo Si mal, ¿qué le pasa? Venía a pelear contra mí Contra mí Si Idiotón, idiotón Tengo una mierda en Google Estoy vestido de negro, pero soy una bruja Se ve cruel esa esquina, bro No es una mierda en Google O sea, eh La telephanta siempre me sabe O sea, la telephanta siempre me sabe La pena es que yo lo estoy viendo todo en, en constituir al Night Vision Sí, o sea, ya terminó una partida, y yo estoy viendo, al final salen todos los jugadores, no? Y sale con el Night Vision, pero... ¡Chau!